Asha con Cometa Funciona muy bien, literalmente ganas todas las partidas Y no te trolean, vale, y literalmente Vengo de un stream En la que En el que me han troleado la partida que estaba jugando con Asha Con Cometa, pero la verdad es que iba Destruyendo el fucking game Y la verdad es que está muy muy rote este Este tipo de build, muy muy rote Lo he dicho en catalán Y... Y nada Lo que se hace es jugar con Cometa, vale Entonces juegas a pokear con la W y diréis, coño Pero el cooldown es infinito, no 14 segundos de cooldown en la W, Dios santo Vamos a ver cuánto, 14 segundos Al nivel 1, no sé qué Trinidad, segador de esencia y arreglado, vale Y pilláis la banda de mana para que os devuelvan a cada vez que le deis Alguien con la W Y tenéis mana infinito Y tenéis encima un daño que flipas con la W Porque escala con crítico y la trinidad te da crítico Y el segador de esencia te da daño Y te da cooldown reduction También, entonces estás spameando la W Todo el puto rato y el Cometa lo estás aplicando cada 20 segundos, más o menos Entonces está bastante, bastante chulo este personaje ahora mismo Y nada, habréis tenido las runas en pantalla Si no se me han olvidado Pero bueno, mucha gente me dice que pasa con las runas Que no sé qué, que no sé cuál Pero bueno Los tradeos de asia al principio son una mierda No tradeéis al principio Sobre todo contra personajes que os ganan en daño Varus y Belcon nos ganan en daño, vale Pero no nos ganan en utilidad, la verdad Así que guay Nosotros vamos a estar curando y vamos a estar pokeando Y el Aurelion, no sé muy bien Qué hace aquí Y por qué nos lo hemos encontrado ¡Hola! ¡Qué puto ofenso! Me cago en mi puta madre ¿Qué mierda es esa? ¿Y por qué aquí no? ¿Y la Lux? ¿Qué está haciendo? Madre mía Bueno, League of Legends La verdad, están jugando los mayores subnormales del mundo Están jugando ahora mismo este juego O sea, no tiene sentido, ¿vale? O sea, literalmente si tienes un coeficiente superior a 50 Eres, no sé, super dotado si juegas este juego, ¿vale? O sea, ahora mismo están jugando los más putos tontos en este videojuego Los más listos están en el TFT fácil Entonces, no sé No sé qué más decir de este juego Ahora mismo está suelto Cualquier persona que flamee Que sea tóxica o cualquier cosa así Puede jugar este videojuego Que no va a pasar nada No te van a quitar la cuenta Podéis decir, podéis hacer lo que queráis La verdad, increíble trabajo de Riot Gemas Se la marca una vez más Pero bueno Me encantaría que No sé, que se castigara la toxicidad en este server Que cualquier persona que trollease una partida O hiciese tener una partida mala al resto Dijese, vale No juegas más este juego Vete a buscar otro juego en el que trollear Pero obviamente no Porque a Rito le gusta el dinero A mí también me gusta el dinero Y es normal que deje jugar Porque ese pavo que flamea Puede comprar 5 skins Y ya está Obviamente Como si se ha amortizado El que haya flameado una partida O haya trolleado una partida Y se te quiten las ganas de puto jugar Literalmente Yo he cerrado este stream Esta tarde Bueno, cuando estoy grabando este video Ayer, ayer cerré stream Después de la primera partida del día O sea, jugué la primera partida del día Me trolleé un pavo en stream Y cerré Cerré directo O sea, acabé tan hasta la polla De estar jugando yo Y estar de puta madre con la peña Porque una cosa es que puedes No sé, tener una mala jugada y todo eso Y otra cosa es lo que me hizo a mí un pavo Que literalmente Bajó aquí, se suicidó Y me trolleó toda la partida A partir de ahí El support y yo discutimos Al principio, es verdad O sea, discutimos Pero coño, luego Cada uno hizo nuestras diferencias Y jugamos nuestra partida Vale, a nuestro puto rollo Perfecto Pero es que encima El jambo vino Y se suicidó O sea, la última jugada de la partida Fue un suicidio suyo O sea, clicó en el medio De la línea Y se suicidó entre cuatro Y a partir de ahí Pues nos mataron a todos, obviamente Y no sé qué más deciros La verdad que Espero que le deis al me gusta Para ayudarme Chavales Con el canal Con mi vida Y no sé No sé qué hacer, la verdad No sé qué música poner en los directos Para no tiritearme No sé qué hacer De momento estoy Pensando en Aparte de jugar Ranked Smart de Chill Y todas esas cosas Bloquear a todo el mundo La verdad O sea, tipo Mutearles a fuego Y ya está Pero bueno Ase ¿Cómo se juega Ase en fase de líneas? Muy divertido Cuando tengáis lobo doble Le dais a lobo doble Y ya está Y pokeáis Y nada Si veis que vais a perder el gordete O algo así Esperáis a que el gordete Le quede uno de vida Y le pegáis lobo doble Y ya está Y el Aurelion Sol Le está rompeando otra vez Pero bueno Voy a tirar lobo doble Bueno, he perdido He cogido el gordete Con el Cometa Soy Jesucristo Gracias Belkoth Sin ti no habría sido posible Pero bueno Lo bueno es que tengo el Tengo el flash todavía Para el rom del Belkoth Lo malo es que voy a intentar Tirar lobo dobles Cada vez que pueda Pokearles O O hacer el ¿Cómo se llama? O tener el O tener el cometa ¿Vale? Pero bueno Si esquivas También te lo agradezco Quiero decir Estaría guay Pero bueno Aquí abajo vinieron Tres Gastaron cositas La verdad Nosotros también gastamos Cosas Pero bueno Creo que le doy Buah Justo se puso un minion Pero bueno Esta mierda Ya vais a ver Más adelante En el late Que está rotísima ¿Vale? No subéis la E Lo que vais a hacer Con la E Es perder tiempo ¿Vale? ¿Por qué? Porque a tu jungla Le da igual Le da igual Que tires la E Para pillar visión Le da igual ¿No veis que están Que están jugando Con los putos pias? Que les da igual Entonces súbete la W Y pego W De más daño Y ya está Total Quiero decir ¿De qué coño sirve? Otorgarle al jungla Visión Ja Pero bueno Eso en En high elo De los que muchos de vosotros Estáis en LAN Por ejemplo O en LAS Que me decís Soy Grandmaster Gracias a tus vídeos No sé qué A ver Primero Cuando me ponéis esas cosas No me lo creo La verdad Porque literalmente Yo soy una mierda jugando Entonces Si mis consejos Hacen que uno de vosotros Llega a Grandmaster En O a Master En vuestro server Voy a ir a vuestro server Y me voy a hacer Challenger ¿Vale? Pero Después coño No sé ¿Qué coño quiere El Haraxus este? Pesado Me va a tocar flasear Me va a tocar flasear En serio Se ha muerto Tío Pero bueno El Haraxus este Me suena que flipas A lo mejor está Smurfeando En una cuenta Así secundaria Pero bueno No estoy llevando El maná Pero bueno Un lucky Un lucky Rakan La verdad Pero bueno A ver Me da igual Tipo Lo malo es que tiene El 6 Y esas cositas Yo he gastado el flash Ahora Así que me pueden Vivear muy muy fácil Lo bueno es que Con un poquito más de dinero Tengo el bacteriófago Y el brillo En base Así que A fuego Y nada Si me intentan Vivear ahora mismo Pues muevo un poquito Para atrás Porque está cerca El Rakan Y puedo intentar Hacer cositas chulas ¿Dónde vais? ¿Veis lo que digo? Que me van a intentar Diviar que flipas Con el R del Varus Entonces Siempre he colocado Un poquito atrás Y ya estaría La verdad Pero bueno Tengo R Para que se Desposicione un poquito El Varus Se va para el puto piso Lo malo es que no sé Donde está el Neito guarda ahí Amigo Neito guarda ahí Porque me puede bajar No, está en el medio Vale, vale Silencio chavales Vale, vale, vale Han gastado todo De puta madre Nos vamos para 3 un poquito Perdemos el gordete 10 de 10 Maravilloso Ya no tienen nada La siguiente Perfecto Lo bueno que con Con Asha Con este tipo de builds Acaba haciendo mucho, mucho daño Y encima tenéis muy poco CDR O sea O sea Muy poco CDR Mucho CDR Por lo que tienes poco CD Pero bueno Composición de equipo La habréis visto en la partida La verdad Pero bueno Yo os la digo Tenemos una Kayle En la top lane enemiga Tenemos un Un Olaf en la jungla Tenemos también Un Aurelion Sol En el medio Que me ha ganado a level 1 Tenemos un Varus abajo Con un Belkov Y en nuestro equipo Por Rakan Lux En la jungla Un Kha'Zix Ojo Mi jungla matando a su jungla No puede ser Espérate Pellizcadme Estoy soñando Lux en el medio Vale Y en la top lane En la Camille Así que bueno Y yo estoy jugando Asha Que la verdad Para jugar Asha Tampoco hay que ser científico Tampoco hay que ser el puto Einstein No hay que ser Da Vinci Literalmente No tienes que ser aquí Un puto astronauta Para jugar a este personaje Literalmente Con cometa y tal Pega su W Y ya está Vale Pero bueno Vamos a pillarnos el brillo Vamos a pillarnos también el bacteriófago Vamos a pillarnos dos potis Y para puto línea Y con bacteriófago y brillo Deberíamos ir bastante servidos Sagador de esencia O trinidad Depende ¿Nos hemos quedado sin mana? No Pues no vais a por sagador de esencia Ya está ¿Estamos espalmeando mucho? Sí Pues vamos a por el puto brillo Y cada vez que tenemos un W Se nos activa el brillo Tradeamos Autoataque Cien y pico de vida Aguantamos Esperamos a que cargue el brillo Q Cien y pico de vida Y así continuamente ¿Vale? Hasta que se os caigan los putos dedos Y ya está No tienes que hacer más Con este tipo de bolding La verdad ¿Vale? Cuidado Eres muy pesado Varus amigo Pero bueno Se han tirado la mitad en la torre Tío Pero bueno Lucky No tengo daño Mucho Me llega a dar eso Y me retiro del Lolo O sea Apago el ordenador ahora mismo Pero bueno No sé dónde está el Olav Tengo miedo Cosplay de Auronplay Tan dragón tío El Olav Lo malo Que el Varus va a velocidad de ataque Lo bueno Que no va a letalidad Me ha dado eso Apago el ordenador Para bromas Pero venga Al menos arriba están sacando cositas Tío Aquí no tiene nada este pavo Pero bueno Te va a gankar el Olav Que flipas por abajo Que lo sepas Olav Abajo Let's go ¿Me saltas amigo? Necesitamos ayuda aquí Echa pa' allá Necesitamos ayuda Me encanta cuando tu equipo Reacciona ante una posible ¿Cómo se llama? No sé cómo decir Ante una posible agresión enemiga La verdad Vale, perfecto Me cayó el stun tío Y no puedo hacer nada Pero bueno Otra vez que muere con flash Solo debería haber esperado Pero bueno Yo me tengo que ir de aquí Pero bueno Es lo que hay Luego lo bueno viene más adelante En el late Así que Asha al principio Es un poco cacota Pero bueno No pasa nada Gente ¿Sabéis lo que podéis estar haciendo? Mientras Yo veo como Se me cae la torre Dejando un buen me gusta Chavales Primera torre Para el enemigo Gracias a quien? A Kha'Zix Y a Rakan Maravilloso Bravo Excelente Fantástico Tenebroso No sé Me han abierto la torre A mi Rakan le han abierto el culo La verdad Pillarse de Rakan Contra la Bodling Que llevan Un poquito XD La verdad Pero bueno A ver si en medio Pueden matar ahí A ese pavo El Aurelion Sol Lo juego un poquito XD Porque se alejó De los minions Y alejarte de los minions Contra un Kha'Zix Es literalmente Coger un contrato Y poner Hacer que Hacer que Kha'Zix Me mate Y ya está Y ahora el Ludir Digo Ludir Perdón En la Muerto El Ludir Digo joder El Ludir Me cago en puta madre El El Laftio Se carga ya todos Eh Grande equipo Siempre confío Siempre defraudado Nunca he indefraudado Pero bueno Es así Literalmente Todas las partidas Que juegues O sea No tiene No hay sentido En esta mierda Buah Salvaje mierda ¿Dónde has comido? Lo que hace la Kha'Zix ¿Tú? Buah La Kha'Zix la había liado Un poco eh Si te tengo que ser sincero Pero bueno Brain dead champ Dice Eh Es que ¿Qué hago? Contra este equipo Tío Un suicidio Gracias Buah ¿Te imaginas que Rakan Se quede a mi puto lado? ¿Te imaginas? No, no le puede ser verdad ¿Qué coño quiere la Lux? Pregunto eh No sé Me piña como que Como que estuviese diciendo Algo con sentido ¿Sabes? Va con TP Y creo que no la tiró Ni una vez En la partida Pero bueno Grandísimo equipo eh Me cago en mi puta madre Tú ¿Qué dices? Bot reporte Increíble videojuego eh Ah que Kha'Zix y la Lux Son premada de Vale, vale Entiendo eh Me cago en Dios Y no le doy Tú en serio Hostia tú que tonta eres Lux amigo Y no le doy tío ¿Veis lo que digo? Que es que en este videojuego Solo juegan los más putos tontos O sea Eres una Lux Contra un puto Aurelion Sol Vas con TP Y te tira la puta torre Eres tonta Algo No sé tío Pero bueno Es lo que hay Madre mía Ve aquí titos eh Gente si te gusta mi equipo Dale like Yo por mis putos muertos Que le voy a estar dando Todo el rato que no Quiero surrender ¿Sabes? Grande Grandísimo No tienes daño ni para matar a un minion Con una habilidad eh O sea Fállatela Pero bueno ¿Tengo la trinidad en base? ¿Sí o no? No, no la tengo ¿La he visto de reojos? No la tengo 833 Perfecto Toma titán Lo bueno es que ya tengo la banda de mana cargada Pero bueno 5-1-1-LAV El Varus 3-1 Perfecto No, no 1-0 Pero bueno Va con 130 crips Bastante correcto también Yo no puedo hacer nada en toda la línea Porque mi support se ha suicidado como dos veces Y nada Aguantarles Vain a hacerse No van a ir a verle No van a hacer fish check allí Buah Su equipo también A ver, avispados no son los del otro equipo Eso lo tengo que decir la verdad Pero bueno Avispados no son Madre, va a explotar toda esa pava ¿Va a morirse la Camille? ¡Van a morirse los dos! ¡Madre mía! Increíble eh El Kha'Zix y la Lug Son premade Y creo que son la mayor peste del mundo O sea Increíble tío Me ha parecido precioso Como la Camille Digo la Camille Perdón Como la Kayle Se ha rusheado los dos La verdad Me ha parecido estupendo Maravilloso A ver No tienes nada amiga Vale, vale Estaba claro que venía este pavo aquí Oh fuck Pero me vas a dar la kill Gracias 800 de oro Me vas a dar esa kill también Uf ¡Ojo! Vale ¿Mateis a ese? ¿Te va a matar un Belkoth? No te creo No te puedo creer tío Pero bueno Vamos a piarnos esto ya Vamos a piarnos Botas de velocidad de ataque Vamos a piarnos Espadita larga Para hacernos ese Agar de De esencia Cállate un poco Por favor Te lo suplico Y nada A spamear habilidades Y A intentar hacer cositas Pero bueno Siento que no estoy siendo La mejor partida con H La verdad Recomiendo que jueguéis este tipo De build Vais a flipar La gente a lo mejor No sabe como se juega Esta nueva build de Ashe Pero está bastante guay Ya veréis luego en el late Cuando tengamos 2 segundos de CD En la W Ahora mismo tenemos 3 segundos O sea Imaginaos Cuando tengamos 2 segundos Pero bueno Ya digo Hay que tener mucho cuidado Con el face check No morir Es súper importante No palmarla No hacer el gilipollas Y creerte bueno Y no palmarla con Ashe Sobre todo estar Casi al mismo level Que el enemigo Y sobre todo No hacer que se reinicen Los putos bichitos De la jungla Que perdáis aquí Un montonazo de cosas Pero bueno Esos pequeñitos Les podéis dejar La verdad Y como tenéis Mana de sobre Y esas cosas Pues bueno ¿Qué hace? ¿Que te saca 3 levels? Madre ¿Por qué trae a tío Si le saca 3 levels? Tío Ah que se llama Weabo Boys Vale Perfecto Maravilloso Tengo la R Pero no sé Esta partida Bastante XD Tío Buah Estaban muertos aquí ¿Qué hace? Está drogado Ha caído en locura Este chico Madre Lo malo es que le pego Al Olaf Y se quita la orientación Le pego la E O sea Le pego al puto Al puto Aurelion Y seguramente le defiendan Hostia puta Pues nada F en mi equipo Madre Pero nada No sé Hostia Es que 0-4 3-4 4-5 Top laner Mamá Pero bueno A ver si puedo alargar la partida Al menos hasta que Tenga más CDR Tío Y pueda pegar ultis Para Has venido aquí Para quitarme las putas keys No te creo Mi equipo se va a rendir 100% 100% que aquí se rinde No No se ha rendido LOL De puta madre Bueno Tenéis unas ganas exageradas De moriros Yo si eh Ahora mismo Lo único que deseo Puto palmarla Tengo definitiva 10 Aunque para lo que hacéis Por cierto gente Si estáis oyendo ruido de fondo Es el ventilador ¿Vale? Porque en la calle Está bebiendo ¿No? Entonces dices Buah Parece que Al menos va a entrar el fresco ¿No? Pero es mentira Es esta lluvia caliente Que te moja Te seca Y te mueres Pero bueno La que se puede rusiar Solo al varón Si quiere ahora mismo Vaya va Y tío Me estáis intentando hacer Bro Madre La que te has comido La que te has comido ¿Dónde va el Rakan? Madre 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 Pues nada gente Lo dicho Si tenéis algún tipo de build Así de O de campeón Que queréis recomendarme Que juegue y tal En botlane Por ejemplo Corki Lo quiero traer Tío De AD Carry Porque ahora mismo Corki se está empezando a jugar Otra vez de nuevo Y está teniendo un montonazo de daño Madre Es que puedo venir la kill por aquí Colapsarme y me destruye Como me pegue la Q Pero bueno Estos son decisiones inteligentes Me voy a base Me pillo espadón Más cercas del seador de esencia ¿Qué era es? Os voy a decir Las 6 y 40 Perfecto Porque hace 20 minutos He empezado a grabar Y hace 20 minutos Estaba más vivo que antes O sea que ahora Así que perfecto Sí 20 minutos Probablemente Más cadáver que antes Sí que guay Y nada Me saca solo casi 10 creeps El otro AD Carry Maravilloso Está frenando de De pillar minions Guay Y nada Lo bueno de la kill Si le metemos buen CC Chain Podemos intentar matarla Y además como con la definitiva No puedo hacer nada Todavía si la definitiva Fuese como 30 mer Que puede tirar la habilidad Y eso Y o curarse Pues maravilloso Que bonito Muchos de vosotros Me habéis dicho que Os gusta como Puto suena Mi teclado Gracias chicos La verdad Hago mucho para que suene Literalmente solo le doy a las teclas Y suena Entonces Bueno 3-0 Varus Me encanta Porque este Varus Se va a creer Que ha hecho buena partida Que ha hecho una partida estupenda Que es buenísimo y tal No ha hecho nada Literalmente Ja Le di yo Me lleve el gordete Que te jodan Literalmente no ha hecho nada Ha dejado que el Vel'Koth Le poke a mi A mi soporte Y ya está Pero bueno Yo tengo que aprovechar Cuando el Vel'Koth Vaya a tirar la definitiva Por ejemplo O O el Varus Se esté cargando la flecha Para pegarle la definitiva Pero bueno Tiro la W Para que se me cargue el brillo Y poder farmear Eso no es Pero bueno A ver Recuento ¿Quién es más gilipollas? Yo creo que A ver Buah 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 Se va a rusear A todo el equipo Mira 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 Y le salta ahora A ver Te dejo yo morir ahora Vale Bueno Tío Ah vale Es que son pre-made Tú Son pre-made La Lux y el otro Vale vale Lo entiendo Ahora entiendo más Ve lo que digo Tío Si esta pre-made Por ejemplo Ha querido arruinarnos La partida No va a pasar nada Aunque yo le reporte ¿Sabes? No va a pasarle mierda Tú ¿Por qué? Porque ha llegado la pre-made Y ha dicho No quiero ganar la partida Y ya está En esto se está convirtiendo En LOL Que tenga la pre-made O el jugador menor Detrasado Es el que gana Este es vuestro juego Riot Os gusta Os gusta eh Tendrá definitiva Obviamente Y llega Me pega dos básicos Y me mata Fijo Es una LAV ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Qué está ocurriendo? En serio me da esa mierda Tío Que la hitbox De esa mierda Es muy falsa Pero bueno Venga va Me he pillado el sandón Los hemos matado todos Maravilloso La hitbox De esa puta mierda Es lo más falso Que he visto en mi vida ¿La cuen de Nautilus? Nada La E de Ari Nada Esa mierda O sea La mierda de la La E de Belkoth Lo más falso del mundo Tío Ay Que ganas De acabar con mi vida Lo peor es que Queda defendiendo La más inútil Tío O sea Diréis Es tu mismo level Tan inútil no será Joder Me está dejando Tío Pero bueno Habéis visto El daño que tenemos Tío El cooldown Y esa mierda Tío Tenemos el 40% ya Debido a esta maestría de aquí Esta de aquí Que nos da un 10% Y como nos sobrepasamos un 10% Vale Nos da un 12 de daño Tío Está bastante guay Porque si ahora nos pillamos otro objeto Que nos dé cooldown reduction Ponemos por ejemplo Que me tengo que pillar La cuchilla negra Que no hay que pillársela Pero imaginaos Que me la tengo que pillar Por algún motivo Vale Esos 20% de cooldown reduction Nos da Otros 24 Vale De daño Está muy muy bien Esa mierda Tío Aparte del daño Que te da la cuchilla negra Tío Bueno vale No me lo va a dejar Déjamelo tío Bro Bro Déjamelo Que yo no te he trolleado Quítaselo Que todo el puto trolle Tío Pero a mi No sé Va a spamear habilidades Tío Te jodes Te puto jodes No sé tío No sé No sé Es que claro Quiero tener los beneficios De esta mierda De will Y esas cosas Que ya tengo un vídeo En el canal Por cierto De ello Pero claro O sea Con este tipo de gente X fucking Pero que es igual Siempre O sea Es esta mierda Todas las partidas O sea No hay partida Que ocurra algo Algo distinto ¿Sabes? O sea Si el 95% De las partidas Que se juegan Ahora mismo En el League of Legends O sea Adiós Adiós Camila Amiga No has querido cortar el back Adiós Lux Amiga Es que no ha hecho falta Ni que pases Tú O sea Y nada El Cadiz Está por arriba Perfecto Pues nada Gente La verdad Espero que os haya gustado Mucho esta partidita Espero que os haya gustado Mucho esta partidita Con Con este Con este De Carri Y Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Si no me he suicidado O si no me he matado Y nada Espero que Dios Este con vosotros Que os cuide Que os Que os compre una casita Bien Bien chévere Y nada Hostia Se está columpiendo Este pavo ¿Me he matado? No Y no le he matado Tío Que asqueroso Tío Y nada Gente Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Me voy a ir a ver si Me ducho O algo así Que huelo a taco Y nada más Gente Un saludo Y hasta la próxima chavales Chao Chao